Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuvimos hablando bastante sobre los primeros momentos que el gobierno está transitando, analizando por supuesto el contexto de dificultades que hemos recibido y pensando, digamos, las estrategias para poder ir superándolas. Creemos que tenemos la consistencia desde el punto de vista del conocimiento y de la experiencia como para poder enfrentar las dificultades del tiempo actual y poder salir adelante. Pero bueno, por el momento hay que enfrentar un contexto difícil. También se charló sobre la reunión que tuvo ayer con el nuevo presidente de la Nación. Sí, me estuvo contando Alberto algunos detalles de ese encuentro, donde por supuesto el gobernador con el respeto que lo caracteriza, escuchó la exposición que al efecto tuvo el presidente de la Nación, sobre algunos asuntos que eran parte, digamos, del encuentro que mantuvo con todos los gobernadores de todas las provincias argentinas. Así que bueno, analizando también ese encuentro que fue el primero que tuvo oficialmente el gobierno de la provincia con el gobierno nacional. ¿Cuáles son un poco las expectativas de las que salió de la reunión, teniendo en cuenta que se viene también el fin de año y para el año venidero? Bueno, como te decía recién, fue el primer encuentro, fue un encuentro masivo con todos los gobernadores. El gobernador no tuvo oportunidad, por supuesto, de exponer las cuestiones que son específicas de nuestra provincia. Aspiramos que, por supuesto, pueda existir un diálogo fecundo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y sobre todas las cosas, que ese diálogo se mantenga y transite dentro de los canales del federalismo, que es en definitiva lo que siempre nosotros reivindicamos como modo de relacionar la provincia con el gobierno nacional.